Antonio Moreno Galeano, de la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes, ha sido el ganador absoluto de la vigésimo segunda edición del Certamen de Pintura al Aire Libre Villa de Nerva, dotado con 1.500 euros. El segundo premio ha recaído en Laureano González Cortés, con 1.000 euros. Premio Pintor o Pintora Local para Carmen Alcázar Domínguez. Premio Popular para Abraham Pinto Mendoza. Premio Escuela Municipal de Pintura Antonio León Ruiz, para Lorena Vázquez Rodríguez y Premio Infantil para Rosario Revelo Victoria. Además han obtenido menciones honoríficas Evaristo Hurtado Peña, Roberto Plasencia Chacón, Cristina Díaz García, María del Mar Ruiz Pereira y Raquel Palomares Rodríguez. Casi una treintena de participantes, llegados de distintos puntos y con un 60% de participación local, han plasmado los muchos rincones maravillosos que encierran nuestro pueblo y entorno en lo que ha sido la XXII edición del Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre Villa de Nerva, sin duda una de las actividades culturales más señeras en el calendario de eventos de la localidad minera. Este certamen, uno de los más reputados de Andalucía, ha repartido una importante cantidad en premios, 3.350 euros en total, y como novedad, desde la organización fijan el último fin de semana de septiembre como fecha inamovible para otras ediciones, ya que en opinión de los participantes, tener una determinada fecha establecida ayuda a los amantes de este tipo de concursos a planificarse mejor. Desde las primeras horas de la mañana, los participantes fueron recorriendo los diversos lugares y parajes, eligiendo esa estampa idónea para plasmar en su trabajo, algo que no suele ser fácil, ya que Nerva y sus alrededores ofrece siempre un amplio abanico de posibilidades por la belleza de su entorno. Algunas calles con encanto, edificios o lugares llenos de historia, imágenes icónicas de minería, paisajes donde naturaleza y mina se dan la mano, son algunas de las estampas que han quedado para la historia como resultado de este ejercicio de pintura rápida que principalmente refleja la destreza, habilidad y capacidad del pintor para en un tiempo determinado realizar una buena obra. Este certamen es siempre un escaparate atractivo para aquellos que encauzan su vida en el mundo de las bellas artes, siendo también una prueba muy práctica para los pintores más jóvenes y noveles. Hablamos con Antonio Galeano, que viene de Carrión de los Céspedes, Antonio, a todo el mundo que pasa por aquí se sorprende porque es que es, yo creo, una de las imágenes icónicas de nuestro municipio. Esto parece casi una tarjeta, un sello, un emblema. Bueno, he intentado hacer lo más realista posible dentro de unos márgenes de flexibilidad y de soltura, no intentar hacer una pintura hiperrealista, porque primero que no daría tiempo en el tiempo que tenemos y después que perdiría la frescura que tiene. Entonces ya por mí está el cuadro finificado, aunque nos quede hora y media todavía, pero lo voy a dejar así. Muchas veces uno se pone a insistir y resulta que no gana la obra, sino más bien pierde esa frescura que tiene ahora mismo con estas pinceladas tan bonitas. Y lamentablemente yo quería insistir un poco más en la fuente, pero me he enterado que la quería quitar, ¿no?, del pueblo. Digo, voy a pintar unos chorritos característicos, pero claro, ya no le quiero dar protagonismo. Y esta mancha es la fuente aquí, interpretada solamente, claro, pero no se le insistir mucho. Claro, porque Antonio, yo veo, como te he dicho antes, es una imagen icónica, pero veo aquí mucha personalidad, tus sellos y muchos movimientos. Sí, la verdad es que sí, jugando con los colores, prácticamente he usado casi todas las paletas de colores y dándole a cada uno su importancia, la imagen es agradable a la vista. Aunque hay zonas que apenas están trabajadas, como esta, pero es importante que esté eso ahí, para que la pintura gane en frescura. Que no hay que insistir en todo el cuadro, sino por zonas donde uno le da... Zonas donde hay una intención que todavía resalta más el fondo. Ahí está. Yo me dirijo a una parte de lo que es la pintura y ahí es donde, insisto, el resto pasa mal, está percibido, pero acompaña. Es importante que esté ahí. Bueno, y Antonio, ¿la primera vez que viene a este certamen hasta otros años? No, estuve el año pasado y me lo pasé muy bien. Estuve pintando desde el parque, desde la entrada del pueblo, una panorámica también con la torre y eso, pero no hubo suerte, el año pasado no hubo suerte. Eso sí, lo vendí aquí al dueño de un bar, y de la entrada sí me lo compro, porque es muy importante no llevarse el cuadro, por lo menos para mí, para casa, en caso de no ser premiado. ¿Por qué? Porque en casa tiene un valor sentimental, pero aquí en el pueblo imagino que el valor es más importante, ¿no? Entonces, lo importante es que se quede algún vecino en caso de no ser premiado con la obra. Bueno, pues aquí estamos con Carmen, Carmen Alcázar, conocida también de todo, gran amante de la pintura y de este ejercicio de pintura rápida también. Sí, sí, sí. Últimamente estoy allí en Sevilla también pintando así en el río, me ha dado a mí por dibujar en el río al aire libre y la verdad que aporta mucho y te hace más experiencia en la hora de pintar. Y ya que me ha dado también por pintar la parte nuestra, nuestra zona, que no la pintaba yo antes, pues no podía faltar en esta cita, claro. Estaba yo deseando que llegara. Bueno, ¿en qué momento estáis? ¿Por qué te has decidido por este sitio? Bueno, pues estoy más que nada manchando, sobre todo la parte de adelante, la que más me falta, la parte de detrás. Sí que estaba un poco más definida, pero ahí estoy. Yo creo que me dará tiempo, o al menos por lo menos lo más importante, que es lo que me interesa son las tonalidades de colores, que al final es lo que nos define y es lo que más me interesa, creo que lo acabaré para la hora de las dos y media. Y he elegido por eso precisamente, porque no quería hacer las calles, ni ir a torres, ni nada de líneas, porque no soy muy buena haciendo líneas, me cuesta más trabajo y como es pintura rápida no podía pararme tanto. Entonces con las tonalidades, y eso sí que trabajo yo más cómoda. Y por eso, pues aquí tenemos unas tonalidades muy bonitas, el cerrón que va cambiando ahora, que está bastante cambiado con los trabajos de la mina, bueno, también tiene su encanto y cada vez lo veo yo más bonito, así que por eso quería yo hacer la parte así nuestra. Pero esta imagen ahora mismo es muy diferente a la misma imagen en este mismo sitio de años atrás. De unos años, sí. Para mi modo de ver, los colores eran más bonitos, más definidos. Ahora mismo está como mucho en trabajo y muchos grises, ¿no? Pero bueno, cada vez va cambiando. Yo cada vez que vengo lo veo más acorde con lo que había antes. Yo creo que poco a poco irá cambiando. ¿Y te queda mucho? ¿En qué momento estás? Sí, hombre, me queda bastante. Aunque eso de acabar un cuadro también es muy subjetivo, ¿no? Sí, hombre, el cuadro nunca se acaba. Eso dicen los pintores curtidos. Pero bueno, yo voy a hacer lo más, eso te digo, lo que más me interesa que son los colores, por lo menos tenerlo definido y que se vea dónde está oído y lo que vemos. Y a partir de ahí, no se trata de hacer el árbol perfecto, sino de que la impresión sea el árbol, ¿no? De fondo, o sea que en esa estoy. Vamos a ver. Y que te decidiste a participar este año, sí o sí. Sí, 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 sí. Este año el objetivo mío era participar, porque no he participado nunca, he estado en la escuela de pintura muchos años y no me ha dado nunca por participar, quizás por miedo, ¿no? Porque venía gente muy preparada, muy profesional de la pintura al aire libre y a todos nos da un poco de miedo el lanzarnos. Pero yo qué sé, he cumplido 40 y mira, pues aquí estoy lanzada a todo lo que venga, a todo lo que venga. Así que, de hecho, pues este año voy. Y que independientemente de premios y demás, que la experiencia es lo que quede. No, no, la cuestión es disfrutar pintando, que es lo que yo quería hacer, y ya si gano algo bien, y si no, pues nada, me voy con mi cuadro, la madre contenta de haber pintado en mi tierra y disfrutar de la pintura aquí. Recuardándote un poco del calor, que vaya tela. Sí, he venido, estábamos fresquitos esta mañana, pero ya ha empezado a hacer calor y mi padre ya me ha traído la sombrilla. Digo, por Dios, tráeme algo, que me estoy aquí asando de calor. Hace calor, hace fresquito. Venga, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nos hemos venido aquí ahora frente a uno de los templos de la cultura de nuestro municipio, el Teatro Javier Perianes, y aquí tenemos a Evaristo Hurtado. Evaristo, ¿qué te ha llamado la atención este sitio? Pues llegué de mañana muy tempranito y me impactó el amanecer en contraste con la silueta de la torre. Y era un ambiente que de haber sido capaz de capturarlo, pues me hubiera quedado muy satisfecho. Lo que pasa es que ya con la evolución de la hora, la luz va cambiando mucho, pero en realidad lo que me atrajo fue eso, ese impacto del amanecer. Y ahora más o menos está trabajando en el recuerdo de lo que eran esos colores de casi el amanecer. Ya he tomado otra decisión después, que es colocarle luz en el golpe este que había aquí y proyectarle la sombra aquí en oblicuo para que quede esto en sombra y el impacto de luz ahí. Eso es lo que he pretendido ya de segunda. Bueno, Evaristo viene de dos hermanas y ¿es la primera vez? ¿Ha estado otras veces aquí en Nerva? No, ya he estado tres veces. ¿Y la experiencia le ha hecho repetir? La experiencia siempre ha sido positiva, excepto un año que llovió muchísimo. Pero la experiencia aquí en Nerva suele ser siempre positiva porque los parajes que hay, yo ahora cuando termine esto me iré a dar una vuelta por el río y hacer alguna fotografía. Y es muy atractivo el museo que tenéis aquí, es algo que no se encuentra en muchas poblaciones. Muy bien. Y Evaristo, decías que dabas una vuelta antes de decidir qué es lo que vas a hacer o ya lo traías un poco. Bueno, siempre trae uno, porque yo, por ejemplo, ahora daré una vuelta cuando entregue y haré algunas fotografías. Entonces, claro, al año que viene por lo menos echaré un vistazo en esas fotografías para ver si alguna de ellas merece la pena y ubicarla. De hecho, tenía una parecida a esta, no era de este sitio, precisamente era de más allá y había un trocito de torre en lo que se veía nada más que por arriba. Pero ya, de hecho, la cosa iba a andar por aquí. O sea que más o menos, traía una segunda idea que es hacer la torre desde un primer plano prácticamente, desde allí, desde el mismo museo. Por eso traía también un formato muy alargado. Entonces... Creo que nos ha sorprendido, está casi panorámica. Sí, sí, pero bueno. Ahora lo pondré un poquito más deshecho y espero que quede bien. Bueno, ¿y cómo va de tiempo? Y sobre todo, ¿qué técnica está empleando? ¿Tema la temperatura? Sí, de tiempo creo que voy dentro del tiempo. No estoy agobiado y voy porque ya sabíamos que solamente lo voy a hacer con acrílico. Entonces, entre el enmarcado y el barnizado, justito. ¿Y acrílico para un día como el de hoy y con estas altas temperaturas, idóneo o bien? Bueno, el acrílico depende de cómo se lo plantee uno el trabajar. Porque si uno dice un día de calor a echar acrílico en toda la paleta, está perdido. Entonces, hay que planificar todo el proceso e ir introduciendo colores de una manera parcial y distribuyéndolos, pero prácticamente con uno o con dos colores y después pasar a otro. Pero, si no, se hace así. Evaristo, ¿a esto se dedica por afición, de manera profesional? No, que ya soy profesional, sí, claro, desde hace mucho tiempo. ¿Y qué aporta un ejercicio de pintura rápida como este? Bueno, siempre la emoción de la competición, ¿no? Muy bien. Y el hecho de competir con uno mismo también, ¿no? Porque siempre que uno participa, pues intenta superarse a sí mismo, ¿no? O sea, que es también un reto contra los demás y contra uno. Pues, Evaristo, muchísimas gracias, que tiene muy buena pinta esto y no le entretenemos más. Venga, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, a ver. Venga, hasta ahora. Bueno, pues hacemos el recorrido por los distintos participantes, por algunos de los participantes de este certamen de pintura. Aquí nos hemos venido con una habitual, una persona habitual de este certamen. Bueno, Maica, buenos días. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento estamos? Pues ahora ya he intentado dar un poco de detalle. Muy bien. Bueno, te has venido muy temprano y además te has venido a un sitio este año. ¿Por qué has escogido esta centenaria fuente? Porque yo la ruta me parece tan interesante como la torre. Y aparte de que no me da tiempo a terminarla y aquí tengo, estoy más cerca. Vale, vale. Pero es curioso porque siempre los locales, como que ya esas imágenes que para nosotros son tan habituales, casi ya las dejáis y buscáis otros lugares. Sí, sí, sí. Pero no sé por qué, no veo yo mucha reú pintada por ahí y me llamó la atención. Digo, voy a hacer a reú. Vale, vale. Bueno, una reú que también, como decía Maica, es uno de los emblemas también de nuestro municipio. Y está ya, pues eso, dándole detalle, un poquito de luminosidad, casi acabando. Hombre, esto todavía no está ni empezado siquiera, pero vamos, que yo no voy a hacer mucho, ¿eh? Porque no, no sé, esto para terminar esto, tiene mucho. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Qué te parece la participación? En torno a 25 y este certamen. Ah, 25, está bien, está bien. Está muy bien. Siempre han venido mucha gente a participar. Esperemos que también sea de Nerva, porque de Nerva siempre hay poca gente. Bueno, sí, dicen que el 60% son locales. Ah, estupendo, 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 porque aquí hay muy buena gente. ¿Qué material has empleado? ¿El que más te gusta? ¿El que más se adecúa a las condiciones? El que más se adecúa, porque yo me gusta el óleo, ¿sabes? Pero claro, el óleo es imposible. Se seca rápido, ¿no? El óleo tarda más en secar. ¿Tarda más? Tarda más. El acrílico se seca rápido. Vale, vale. Y con esta temperatura más, ¿eh? Hombre, fíjate, fíjate cómo tengo la paleta, está seca entera. Bueno, pues lo importante es participar o Maika espera pillar algún... No, 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 yo siempre participar, participar. Hombre, si cae algo, mejor. Pero vamos, difícil, muy difícil. Oye, y tener que hacer un cuadro en un determinado tiempo, ¿eso qué te aporta? Nervio. ¿Nervio? Nervio, porque tú no sabes que a mí me da tranquilidad, a mí me relaja muchísimo. Yo me puedo llevar horas y horas sin darme cuenta, pero esto, siempre tiene a mí una tensión, que estoy tan nerviosa. Me sale todo torcido, vamos. A ver, un poco, este tipo de certamen, este tipo de concurso, un poco lo contrario de lo que mucha gente busca, ¿no? Relajarse, aquí no, es tener que concentrar todo. A mí por lo menos me estresa, a mí me estresa. Bueno, pues te dejamos ahí con esta... No creo que vas a ganar ni mucho menos, sino por querer terminarlo. Claro, claro. ¿Sabes? Porque tienes que planificártelo todo. Porque, vea, querés terminarlo. Muy bien. Ah, sin que... Pues te dejamos con la fuente de la REU. Pues nada, buen día. Pues para que vean que hay veces que el mismo lugar tiene muchas posibilidades. Cristina Díaz, en la pasada edición de este certamen de pintura, estuviste prácticamente en el mismo sitio. En el mismísimo sitio. Muy bien. Mirando para otra perspectiva, pero en el mismo sitio. Muy bien. Y te has venido otra vez aquí porque contemplabas que había más cosas. Sí, sí, sí. El entorno es fantástico y hay mil motivos que sacar aquí. Muy bien. Se está muy tranquilo y preferí no dar vueltas hoy y venirme otra vez al mismo sitio. Muy bien. Bueno, entiendo que la experiencia del pasado año, entonces, te fue bastante positiva, ¿no? Bueno, sí. A mí siempre me gusta venir a Nerva a pintar. Este paisaje de mina tiene un encanto que hay que venir. ¿Puede ser esta la diferencia con cualquier otro certamen de esta índole? Las muchas posibilidades del entorno. Claro, claro. No solo te limita al pueblo, que también es bonito, sino el paisaje que lo rodea y muchas posibilidades. Bueno, y con mucho calor. Eso no se va, ¿verdad? Eso no se va. Ah, no quiere irse este año. Bueno, ¿en qué momento estamos? Y cuéntame, ¿qué estamos haciendo? Estoy dándole ahí una vuelta grande al cuadro. Nunca mejor dicho, lo tengo boca abajo. Estoy dándole grandes masas de color para ir borrando un poco. No me gustaba, lo tenía muy amarrado. Y estoy casi borrándolo y volviéndolo otra vez a definir un poco. Vale, vale. Oye, esto no deja de ser, como hablamos con todos, un ejercicio de pintura rápida. ¿Esto a ti te viene bien o te gusta más pausado? A mí me gustan las dos cosas. Las dos cosas. Sí, me dedico por entero a la pintura. Muy bien. Porque ya no solo te pones tú a prueba a ti mismo, sino que como después ves los trabajos de los compañeros, a lo mejor me han pintado lo mismísimo que tú, pero de una manera totalmente distinta. Todos nos enriquecemos un poco más que si estás solo en el estudio pintando. El salir a la calle es impregnarte un poco de los demás también. Claro, una experiencia que curte también. Sí, por supuesto, muy positiva. Bueno, ¿y qué esperamos en esta edición? ¿Más experiencias? A ver si cogemos algún premio o qué. Bueno, siempre se espera, pero sobre todo el pasarlo bien, el echar una buena jornada, de pintura y disfrutarlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido otra vez. A vosotros. Bueno, pues hemos cambiado de lugar. Estamos aquí, mira, ya casi saliendo del municipio y aquí se ha venido Blanca, ¿no? Blanca Remesal, ¿no? Sí. Muy bien. Blanca, ¿por qué has escogido este sitio? Pues mi abuela me hizo varias fotos y a mí me llamó la atención esta foto y pues decidí dibujarla. Muy bien. Te llamó la atención, ¿por qué? Quizás la amalgama de colores que tienes aquí, ¿no? Sí, y también porque, no sé, me parece bonito el paisaje. Muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad es que es un compendio, vemos aquí desde la carretera esta parte que da hacia lo de Rotilio, ese decorado de minas al fondo. Tiene un poco de todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿y a ti tú esto de la pintura, desde cuándo te gusta? Cuéntame. Pues a mí siempre me ha gustado bastante dibujar, pero el año pasado decidí apuntarme a pintura. Eso es. ¿Te has apuntado a la escuela de pintura? Sí. Vale. ¿Y qué tal la experiencia? Buenísima. Tengo muchos amigos, estoy también con mi primo y me lo paso muy bien. ¿Y tú notas que además aprendes? O sea, vas aprendiendo cosas que no conocías, ¿vas madurando en esto? Sí, mucho, mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿en qué momento estás? ¿Nos queda mucho? ¿Todavía le ha quedado un poquito? Cuéntame. Pues yo creo que más o menos me falta por aquí rellenarlo y aquí hace también césped y todo eso. Muy bien. Pero vamos, que estamos ya casi, como se suele decir, endulzando la imagen, ¿no? Bueno, ¿y esperas llevarte algo o simplemente lo haces por participar? Pues yo lo hago por participar. Si gano, pues sales muy entusiasmada. Claro. Bueno, tú eres muy joven. ¿Qué edad tienes tú? Diez años. Eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, esto es un ejemplo también para otros niños que están también en la escuela. ¿Ha habido muchos compañeros tuyos que habéis dicho vamos a ir al certamen, vamos a participar? ¿Teníais ilusión, sí, no? Mucha ilusión. Eso es. Vale, vale. Y la experiencia, bueno, mucho calor, pero bien, ¿no? Sí, mucho calor y bastante viento. Se me han vuelo muchas veces los pinceles y el paraguas, pero bueno. Oye, y el tener que hacer una obra en un determinado espacio de tiempo siempre es más difícil que cuando te lo vas tomando con tranquilidad, que hay que resumir más, ¿no? Sí, se me ha hecho un poco difícil, pero creo que se puede conseguir. Se puede conseguir. Y la experiencia, por tanto, muy positiva. Sí. Y con más ganas de seguir haciendo cosas. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Blanca. Nada. Mucha suerte. Gracias. Bueno, pues cuando se dice eso de le hemos cogido in situ, nunca mejor dicho, y en materia, es sin duda un conocido de la afición y de este certamen de pintura al aire libre, Abraham Pinto. Abraham, que te hemos cogido hoy un poco apretado, ¿no? Hoy me habéis cogido un poquillo apretado porque no me gustaba cómo iba el cuadro y la verdad, antes de que no quede bonito, hay que tocarle y ponerlo en condiciones. No puedo, yo no puedo ya caer en eso. O sea, me estás diciendo que tenías plasmado otra historia, que la has rectificado. Exactamente. Acabo de ahorrarla como era media hora, aproximadamente. Menos, menos. Un cuarto de hora. Bueno, tú siempre has tenido muy buena estrella en este certamen, además, te hemos visto incluso en feria colaborando con la agrupación de música Villa de Nerva, que tiene un tirón especial esto para ti también, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que a mí me gusta muchísimo porque este pueblo, no sé, tiene esa cosa que engancha, sobre todo a los pintores, porque tiene entre clásicos, esas esencias de las minas y esas cosillas, a mí me encantan. Lo que pasa es que hoy me he cogido yo los dedos, como el que dice, y no me había a mí encandilado demasiado lo que estaba haciendo y cambiamos. Cuando no está bien, hay que cambiar. Bueno, esto es lo que tiene este tipo de eventos, que son ejercicios de pintura rápida, ¿no? Hombre, claro. Hay que resolver. Exactamente. Si no resuelves rápido, mal asunto. Y por eso es lo bueno que tiene, es que se puede trabajar en poco tiempo y que quede algo curioso de verdad. Para hacer medias cosas no se hace. Además, te has venido a coger uno de los iconos de la tierra. La verdad es que sí, porque hacía tiempo que no pintaba por aquí, por la zona del centro. Y digo, cambiamos. Vamos este año a plasmar otra vez un poquito, dijéramos algo más urbano, no tanto de paisaje, pero bueno, eso es cuestión de gusto, claro. Abraham decía Camarón que había que tener sello, aunque fuera de correo. En el colorido, la forma de hacer los trazos. Uno que medio, medio guste de este tipo de cosas dice, este es Abraham. Y eso es muy importante, ¿no? Hombre, es importante que tú siempre le imprimas a tu obra tu forma de tocar, ¿no? Porque si no, dijéramos que pierde la esencia de lo que es la pintura. Para eso está la inteligencia artificial, ¿sabes? Para eso nos va a quedar eso, la inteligencia artificial. Lo que hay que intentar es plasmar y darle la fuerza humana a los cuadros, que yo creo que eso es lo principal que hay que hacer. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Te va a dar tiempo a acabarlo dentro de lo que tú crees? Sí, sí, no, 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 sí, sí, seguro. Asegurado. Ahí no hay problema. Bueno, ahora muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias por venir a verme cada vez que estoy pintando por aquí. Muchas gracias. A medida que cada participante fue culminando su trabajo, las obras se iban exponiendo en pleno centro de la localidad, momento que todos los aficionados y viandantes aprovechan para observar con detenimiento cada trabajo y votar por aquellos que más les haya llamado la atención. Los más votados optan al Premio Popular, único galardón en el que no participa el jurado, ya que la elección corresponde al público. Tras una intensa mañana y una vez las obras formaban una interesante galería de arte al aire libre en pleno centro neurálgico, ya en la tarde el jurado, de reconocida solvencia y sapiencia en el mundo de las bellas artes, hacía entrega de los distintos premios. El jurado estuvo compuesto por Laura Cirilo Fariñas, licenciada en Bellas Artes y pintora, María del Carmen Ramos Romero, licenciada en Bellas Artes y profesora de la Escuela Municipal de Pintura, Antonio León Ruiz, antiguo profesor de la Escuela de Pintura, gran artista local y mentor de la Escuela Municipal de Pintura, y Francisco José Vázquez, como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, con voz, pero sin voto. En este año se habían puesto muchas ilusiones por recuperar la participación venida a menos en las últimas ediciones, pero las medidas que se han adoptado de cara a mejorar este evento es algo que empezará a dar sus frutos en ediciones venideras. El concejal de Cultura, Francisco José Vázquez, nos hacía una valoración de lo vivido momentos antes de la entrega de premios. Sí, yo creo que bien, ahora precisamente estaba dando una vuelta con un amigo, se ha quedado sorprendido cuando le he dicho la cuantía de los premios, y yo creo que son premios más importantes y lo que tenemos que intentar es realzar esto de nuevo. La participación es prácticamente igual que el año anterior, pero bueno, tenemos que reactivarlo porque yo creo que tenemos premios importantes para que esto siga subiendo. Bueno, se han puesto medidas en este año que quizás darán frutos en próximos años, ¿no? El tema de tener una fecha más o menos estable, ¿no? Que la gente pueda planificarse, el tema de los premios. Sí, exactamente. Bueno, como hablábamos el otro día, yo creo que vamos a fijar esta fecha, podrá variar sábado o domingo, dependiendo si hay concursos cercanos que coincidan, pero yo creo que, bueno, echaremos cuenta de los profesionales que nos han aconsejado establecer una fecha fija y, bueno, intentaremos, en la medida de lo posible, subir la cuantía de los premios para hacerlo todavía. Bueno, ya este año 3.350 euros en premios. Había otro certamen de pintura en Granada, nos han hablado uno de Bormujo, pero los premios, la cuantía no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por eso te decía que, bueno, que sí, contento con la participación, pero que no nos podemos dar por satisfechos. Tenemos que seguir intentando de que esto llegara a los 50, el año que viene doblar la participación. Bueno, una de las alegrías, la participación local y muchos chavales jóvenes. Muchos chiquillos, ¿no? Yo he estado ahora viendo ahí, han llegado a las 8 de la mañana con sus cuadros y muy ilusionados. Tenemos después, cuando termine esto también, la entrega de premios, una reunión con las profesoras de la Escuela de Pintura, porque casi se han duplicado las solicitudes este año, con lo cual no va a haber lista de espera. Vamos a hacer todo lo posible por aumentar los grupos, porque yo creo que no podemos dejar a nadie que tenga inquietudes de pintar en una lista de espera. Muy bien. Y también comentábamos el otro día en la radio la importancia de que el protagonismo sea para una determinada actividad, sino coincida con muchas otras cosas. Exactamente. Yo creo que, bueno, no tenemos economía para poder desarrollar muchos actos, todos los actos que nos gustaría. Entonces, dentro de los que podamos organizar, darle espacio en el tiempo de manera que no se aglutine todo en un fin de semana. La semana que viene tenemos la quedada de las autocaravanas, que esperemos contar también casi con 150 visitantes al pueblo, que van a estar todo el fin de semana. Y yo creo que en eso consiste, ir aprovechando los recursos que tenemos para ir dotando al pueblo de actividad. Y ya para terminar, la importancia de un evento como este, que inmortaliza nuestras imágenes, que viene gente de otros puntos y vienen, conocen nuestro pueblo y hablarán de nuestro pueblo. Esto es muy importante. Es muy importante, ya te digo, hay puesta una exposición en el Centro Cultural, al final la del mercantil no la han querido montar. En Marobal está puesto y yo creo que invito, va a estar durante todo el mes, invito a los vecinos de Nerva que pasen para ver las maravillas que se han ido haciendo durante 21 años. Este certamen ha llegado casi al centenar de participantes en los años de mayor bonanza y la organización espera poder mejorar año tras año para recuperar los números más importantes de una actividad que siempre levanta una gran expectación y que sin duda es la mejor manera de hacer valer el distintivo de tierra de artista que ha hecho popular a nuestra tierra. Este certamen ha venido acompañado por una muestra de trabajos premiados en ediciones anteriores del certamen y que se puede contemplar en la Sociedad Centro Cultural. Las obras ganadoras de esta XXII edición serán expuestas en el Museo Vázquez Díaz durante los próximos días.